del estado Miranda, en la jurisdicción del municipio Sucre, en la jurisdicción del distrito metropolitano, que tiene un alcalde metropolitano, el estado tiene un gobernador, el municipio tiene un alcalde y hasta donde yo tengo conocimiento, tú me corriges, no ha habido acá presencia ni manifestaciones de solidaridad, ni ejercicio de la autoridad, ni de responsabilidad por parte de esos tres niveles de gobierno donde tiene asiento la sede de Venezolana de Televisión y ha tenido que ser el estado nacional, el poder central que a través de los cuerpos de seguridad del estado han hecho presencia acá para contener las manifestaciones que en caso de no ser contenidas, pues supondrían un riesgo, una amenaza severa a la vida de ustedes, de los trabajadores y trabajadoras venezolanas de televisión. Si ustedes imaginan por un segundo que la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana no estuviese presente en este sitio, pues probablemente ya hubiesen penetrado ese lugar y ya hubiésemos visto escenas lamentables de tragedia al interior de este canal que nadie desea. Aquí hay quienes pretenden justificar cualquier acción contra la venezolana de televisión por el hecho de que el 27 de noviembre del año 92 aquí hubo hechos de sangre, hechos de violencia, ningún acontecimiento histórico justifica el que otro lo esgrima para justificar algún tipo de agresión o hecho violento. Aquí en Venezuela nosotros queremos la paz, la absoluta y total mayoría, es una minoría pequeñita la que apuesta a la violencia y todos los venezolanos de paz deben pronunciarse en contra de estos acontecimientos que lamentablemente forman parte de un plan mucho mayor, como ha quedado en evidencia, que no es otra cosa que una pugna por el poder. Hay, yo digo pobrecitos, algunos muchachos que por su inexperiencia y por su juventud se sienten parte de una jornada épica, sienten que están participando de algo muy grande. Hay gente independentista. Sí, tienen una visión muy condicionada por lo que ven en las redes sociales, hoy día los chamos no ven tanta televisión como que se alimentan en su imaginario de lo que ven en el Twitter, en el Facebook y ya hemos visto como allí hay una gran manipulación, cosas que aparecen publicadas como si fuesen de Venezuela, provienen de Egipto, de Ucrania, de otros países. Pero además hay unas señoras ya mayores, entradas en años, que están muy prisioneras de su odio y que lamentablemente uno las ha percibido, las ha oído decir cosas terribles. Acá hemos recibido testimonios de trabajadores venezolanos de televisión donde justifican algunas señoras incluso agresiones a una guardería que queda acá de los trabajadores de venezolanos de televisión y dicen cosas terribles como que, bueno, bien bueno que acaben con ellos porque esos son futuros chavistas. Lo mismo, quiero decirte, decía Luis Posada Carriles, el hombre que le puso la bomba al avión cubano y él decía que a los guerrilleritos, a los hijos de los guerrilleros, había que matarlos en el vientre.